Mañana es el gran día, la Binotinto Sub-23 debuta en el Mauriz Rebelo ante el cuadro de Costa Rica a las 8 de la mañana en horario de Venezuela con transmisión por Star Plus y lo cierto es que como dije en mi último video, tenemos un equipazo línea por línea con el que mínimo debemos competir en esta edición tal y como se hizo hace un año atrás. Tenemos nombres que no pasan por su mejor actualidad, sí, pero ilusiona que estarán bajo las órdenes de un Ricardo Baliño que se ha ganado el respeto de todos acá en el país. Ahora bien, el día de hoy en Red Wine vamos a jugar un poco a hacer DTs como hacemos siempre y mostraré cuál sería mi once ideal para el debut el día de mañana. Sin nada más que decir, ¡arrancamos! Iniciamos en el arco donde la figura de Frank Carlos Benítez siento que cada vez está más consolidada. Jugador que ya debutó en primera división venezolana con Caracas y que si tiene un torneo la mitad de bueno que el último sudamericano sub-20, entonces podemos estar seguros. Sobre Charles de Marco lo cierto es que no sé prácticamente nada de él, pero seguramente cumpla un rol más secundario de momento mientras se va consolidando en el fútbol norteamericano. Pasamos a la línea de fondo donde la pareja de centrales inicial estoy casi seguro que será Ferro Uzcategui. Considerando que Andrés Ferro es uno de los más experimentados y fue uno de los mejores jugadores del certamen hace un año, mientras que Uzcategui fue de lo poco rescatable de la defensa en el último sudamericano sub-20 y seguramente le quieran dar continuidad en selecciones. Pero mucho ojo con Carlos Pipo Vivas. Es un central bastante seguro que me extrañó muchísimo no haberlo convocado hace un año, pero que en este Maurice reveló siento que dará de qué hablar y podría ser una de las grandes sorpresas del torneo. Como laterales los de mayor experiencia y además los que se consolidaron en la posición hace un año fueron Jesús Paz y John Aramburu. Si recuerdan la anterior edición se probaron muchísimos laterales desde René Rivas, Luis Cassiani, Cova entre otros, pero fueron estos dos los que mejores resultados dieron por lo que al menos para iniciar el certamen creo que optarán por salir con los de mayor experiencia. Zona de volantes donde tuve muchísimas dudas puesto que tenemos gran variedad de opciones, pero si Emerson Ruiz está a buen nivel para mí es un infaltable en la mitad del campo. Creo que para que Telasco y Mickey Romero puedan desenvolver su juego ofensivo necesitan estar respaldados por un volante netamente de marca y al menos en la edición del año pasado Emerson dio garantías. No tanto así en el último sudamericano sub-20 pero todo dependerá de cómo se encuentre en el día a día. Por otro lado coloco a Gerson Chacón más por un tema de darle confianza, sin mencionar que me parece que es el jugador más desequilibrante de la convocatoria. Sin embargo digo lo mismo que lo dicho con Emerson, será cuestión de ver cómo se encuentra ya que en los últimos torneos lo hemos visto bastante irregular. Y arriba creo que todo dependerá de si Dani Pérez cuenta con el respaldo del entrenador. Pero lo cierto es que si es por tiempo reciente, por actualidad, Jeriel DeSantis y Brian Alcocer para mí deberían conformar esa doble punta en el ataque. Además tomando en cuenta que Brian es un jugador muy desequilibrante que se puede tirar a las bandas para actuar como extremo o incluso como media punta. Por lo que creo que te da muchas más variantes que una delantera conformada por Dani Pérez y Jeriel DeSantis que son goleadores de características más similares. Este sería mi once de gala para mañana, pero otro que me gustaría ver y se los presento como una alternativa es este. 4-2-3-1 con Pipo Vivas en la saga central y la aparición de Kervin Tutti Andrade en la mitad del campo. El Chamín de la Guaira para mí será la gran revelación del torneo y si bien creo que se irá ganando la titularidad de a poco, no me pueden negar que un once con Tutti Andrade, Telasco Segovia y Miki Romero por detrás no llama muchísimo la atención. Como siempre déjenme saber acá abajo en los comentarios cuál sería su once ideal para alinear el día de mañana ante Costa Rica desde el esquema hasta el nombre por nombre. También me gustaría que me comenten cuál es su pronóstico para el juego de mañana. Yo si me tuviera que jugar un parlay sería un 3-1 a favor como no de la Vinotinto con goles de DeSantis, Alcocer y Brian Tortega ingresando en la segunda mitad. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por el video del día de hoy mi pana, de verdad tengo mucho pero mucho hype de ver a esta selección. Repito, creo que es un equipazo si todos están a su nivel. No les quiero poner tampoco la vara demasiado alta, primero porque es muy complicado igualar la participación de hace un año, y segundo porque cada día estoy más seguro que a la Vinotinto le va mejor cuando no tenemos muchas expectativas en ella, la verdad. Así que sin nada más que decir mi pana, esto ha sido absolutamente todo por el día de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte nada de nuestra cobertura al Maurice Rebelo y próximamente a los amistosos de la selección mayor. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.